Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado en análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas razonados con la música. Bueno, de nuevo tengo que hablar de un artista, de un músico que no hace mucho, diría cosa de un mes y medio o así, pues hice una especie de análisis o recomendación de su último trabajo hasta aquel entonces, el álbum en cuestión, era de You Should Pass, The Moon, Space God, un álbum alucinante, increíble, que hoy por hoy sigo escuchando casi a diario y el artista en cuestión es Jason Albertini o más conocido en cierta forma como el ex batería de la banda Duster o también bajo el sobrenombre de El Betia. Es cierto que este proyecto pues no es muy conocido a gran público, aunque sí es cierto que los fans duros, los hard fans de Duster como yo, pues le conocemos, le tenemos mucho cariño y hemos seguido la pista a este proyecto que realmente es un proyecto muy libre que Jason pues en principio parecía que trabajaba como formato banda, pero últimamente da la sensación o eso se intuye con las notas de prensa que realmente pues acaba siendo un proyecto de él mismo y se encarga de grabar todo con multi instrumentalista, baterías, caja de ritmos, yo qué sé, piano, guitarras, voz y ha lanzado en lo que lleva de año, aparte de ese maravilloso disco que os he comentado tres discos más titulados Dreadfaster 1, 2 y 3. Es cierto que estos tres discos pues son un poquito más difícil al oído que digamos el disco de You Should Pass The Moon Escape God. Estos Dreadfaster realmente pues Jason se mete aún más en esta psicodelia en que nada tiene sentido, podemos encontrar por momentos piezas de 22 minutos en el tercer disco como es Don't Worry Club Time o también elementos más cercanos al Luffy Pop por decirlo de alguna manera como por ejemplo la canción que da título digamos a estos discos como Dreadfaster que está en el primer disco. Es muy difícil digamos separar lo que son los tres álbums, realmente pues el sonido es muy parejo aunque el primer álbum parece que es un poco más accesible, el segundo es menos accesible, el tercero ya son pues realmente parece que ha perdido contacto con la realidad y de hecho esto que estoy diciendo pues no es algo tan raro ¿no? porque tuvimos una nota de prensa por parte del autor donde decía pues de una forma muy honesta que estaba teniendo problemas de salud mental, que a veces pues no tomaba la medicación que tenía que tomar, que no se encontraba bien, que había tenido contacto con extraterrestres, aliens, cosas que es bastante común encontrar en las letras de las canciones y bueno estaba en un momento que no era bueno, él decía que no era bueno pero que le apetecía pues grabar música y que era como el salvador o lo que realmente le hacía sentir bien. Haciendo un paralelismo que no me gusta mucho por razones que muchos sabréis, me recuerda a John Frunciante en una época de su vida, me recuerda también a Daniel Johnston, sus discos digamos pues más oscuros y es que realmente los fans del BET ya dejan en foros que están preocupados por el estado de salud de Jason Albertini, o sea se comenta más cómo estará, que qué le pasa, que lo que son las obras o los discos, que son buenísimos, este Dream Faster realmente tiene una gran calidad, es cierto que no son discos para ponértelo los tres seguidos, ni siquiera uno seguido, pero para escucharlo un rato, para apreciar la calidad, para saber que es una persona que está totalmente fuera de la industria musical, que hace lo que le apetece y sobre todo lo que necesita, pues realmente está muy bien, de hecho estos discos, este Dream Faster no está en principio bajo ningún sello que yo sepa, sino que él mismo pues está colgando lo que son los discos y es muy curioso porque se llegó a equivocar y subió un disco dos veces, bueno, cosas que pasan cuando no tienes a lo mejor pues una discográfica que te esté subiendo los temas o que lleve un poquito lo que sea tu carrera, realmente son tres discos que me han gustado mucho, muy disfrutable, estoy muy enganchado, tengo que decir al Betia, la fase que está teniendo es una cosa que me pone feliz, que lance tanta música, pero me da la sensación que hay un trasfondo muy oscuro, esperemos que no, que simplemente que está en un momento de inspiración, pero veremos hacia dónde lleva todo esto, realmente Jason Albertini con lo que llevamos de año, para mí está siendo una de las personas más interesantes a nivel musical y es por ello que lo traigo aquí al canal, sé que es un vídeo que no tendrá muchas reproducciones, sé que es un vídeo o un disco mejor dicho, que es más importante la música que mi vídeo, por favor, que no escuchará mucha gente, pero yo os quiero animar, sobre todo si tenéis un momento de extorsión, realmente pues de a lo mejor de querer estar a solas o de pensar, yo creo que estos discos pues vienen bien, es un disco realmente de una persona que está en ese momento, es increíble, estamos hablando de más de 55 canciones, es una locura, y la mayoría pues tiene una calidad excelente, es cierto que Jason Albertini repite un poco fórmulas, aquí pues realmente encontramos guitarras Luffy, elementos pop, también pues momentos de electrónica, de distorsión, la utilización de cajas de ritmos, pero realmente te sorprende, sobre todo las primeras veces que escucha las canciones, tienen unos sonidos que dice, pero por favor, ¿cómo está grabando esto? ¿qué está haciendo este hombre? Yo creo que al fin y al cabo, lo más bonito de la música, es que te sorprenda, y realmente estamos ante tres discos, que no es común, que es difícil encontrar un artista, que realmente pues, que haga tantas canciones, y de tanta calidad, y es por eso que quiero apoyar, y decir que por favor, escuchéis digamos, lo que es el Vettia, y sobre todo, esta fase que está teniendo, a nivel musical, a nivel personal, no lo sé, Jason Albertini, nada más, dejadme en los comentarios, por favor, ¿qué os parece este disco? ¿os podéis suscribir? dale a like, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡que vaya muy bien!